¡Déjame la mentira! ¡Venamos! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra mansión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra mansión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres tan bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa Eres tan bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa ¡Ajá! 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 ¡No! ¡No te quiero! ¡Uy! ¡ texta mamá ¡Fabrotón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.